Si hay un objeto que se ha vuelto el favorito de muchos tiradores y de algunos no tiradores, es la daga de Static. Este ítem ofensivo nos ha acompañado desde hace mucho tiempo en la grieta, aunque con sus últimos cambios se está convirtiendo en una herramienta clave del meta competitivo. Hoy, en Crónicas de Combate, hablaremos sobre la daga de Static y cómo su uso ya no es solo exclusivo del carril inferior. La daga de Static es un objeto legendario de alto valor que ofrece una buena cantidad de daño, probabilidad de crítico y velocidad de ataque, algo que no lo diferencia mucho de otros objetos como el Bailaión Espectral o el Huracán de Runan. Sin embargo, la clave, como siempre, está en las habilidades pasivas. Empezando por su primera pasiva, Energizado, la cual genera acumulaciones mientras el campeón se encuentra en movimiento. Al llegar al máximo, se activa su segunda pasiva, Electrochoque, que convierte el siguiente ataque en una cadena de daño que pasa a través de varios enemigos, reiniciando las acumulaciones. Cabe anotar que si llevas la runa clave sobre la marcha, sus acumulaciones cargan simultáneamente con la daga de Static, otorgándote velocidad de movimiento y curación. Gracias a esta combinación, un tirador e incluso un mago será capaz de limpiar oleadas más rápido, aumentando así la presión en su carril. Además, el ataque cargado puede marcar la diferencia en un combate, debido a que Electrochoque también hace daño mágico base y escala con el poder de habilidad. Esto último ha hecho que algunos campeones de daño híbrido en el medio, como Akali y también magos como Leblanc, incluyan la Static en su armado inicial, ya que este ítem escalará eficientemente con los primeros objetos de AP de estos campeones. Tomemos como primer ejemplo a Leblanc. Esta campeona aprovecha mucho la pasiva de la daga de Static. Gracias al daño mágico de Electrochoque, puedes hacer intercambios de daño mientras farmeas, como vemos en este duelo en contra de así. También es común jugar con Leblanc para empujar de manera solitaria los carriles en el juego medio y la Static te puede facilitar mucho esta tarea. Incluso en peleas de equipos, ese daño extra proporcionado por el Electrochoque puede ser lo que te falta para eliminar a un enemigo, como pasa en esta jugada de Alonet persiguiendo a Snacker. Otro ejemplo rápido lo podemos ver en el segundo partido entre Team Ace y Six Karma en la semana 4 de clausura. Cody, quien estaba jugando con Kai'Sa en medio, usa la pasiva de Electrochoque para limpiar la oleada que recién llegaba al carril, dejando a poner completamente bajo la torre. Este trata de equilibrar el empuje haciendo lo mismo con Zulia Blanc. No obstante, la ola verde ya estaba lista con Minning, Warangelus y Orflick para adiviarlo y así darle un objetivo seguro a Cody. Si vemos la jugada nuevamente, podemos notar como gracias al Electrochoque de Cody, los súbditos de rango caen de inmediato, mientras que los de cuerpo a cuerpo quedan con poca vida. Esto le permite a Kai'Sa limpiar el camino de sus súbditos, quienes llegan a la torre enemiga sin obstáculo alguno. Esto, sumado a la presencia de un Flick, condiciona a Alonet, quien a pesar de contar tan bien con la pasiva del Static, se ve sorprendido. Si es que Cody no hubiera tenido el Electrochoque, probablemente se habría tardado algunos segundos más en limpiar el camino de sus súbditos, lo cual hubiera retrasado el die por parte de la ola verde. A la hora de armarte una daga de Static, ten en cuenta que se trata de un objeto costoso, así que piensa muy bien si quieres comenzar con el Carcash del Mediodía o con el Fragmento de Killchase, ya que el primero te dará más daño y velocidad de ataque, ideal si eres tirador, mientras que el segundo te otorgará la pasiva de energizado, con el que podrás hacer daño mágico adicional, aunque no el daño en cadena del Electrochoque. Y tú, ¿qué piensas de la daga de Static? ¿Crees que la veremos en más juegos y con otros campeones? ¡Déjanos tu opinión en la caja de comentarios!